De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social de Michoacán, seis de cada diez mujeres están propensas a padecer cáncer de mama, cifra que coloca a la entidad dentro de los primeros diez estados con mayor prevalencia de esta enfermedad. En lo que va del año, han muerto 23 mujeres por este padecimiento. Sin embargo, de acuerdo con Mauricio Atienzo Reyes, coordinador auxiliar en salud pública, la incidencia ha disminuido en un 17% respecto del año pasado, gracias a la detección oportuna del cáncer de mama. La reducción de la mortalidad es del 17% en comparación al año pasado. Estamos hablando de 34 y ahorita estamos hablando de 23 casos. Va a la baja, pero por lo mismo. O sea, vamos a encontrar que va a disminuir la mortalidad, pero como estamos detectando más casos y los estamos tratando oportunamente. Las regiones de Tierra Caliente y municipios del centro del estado, de acuerdo a los registros desde el 2006, es donde más casos de cáncer de mama se han detectado en mujeres que van desde los 35 años de edad. El motivo de la incidencia se desconoce. Morelia el 17%, Uruapan el 6.5%, Zitácora el 3.6%, Zamora el 4.8%. La causa es multifactorial, pero es donde nos han llegado un poquito más los casos de cáncer de mama diagnosticados. La desidia, la vergüenza o la falta de recursos económicos en algunos casos son factores que definen la vida y la muerte de muchas mujeres. Sin embargo, éstas dicen conocer la importancia de revisarse por lo menos una vez al año. Pues casi no, tampoco no lo hago. Pues ahora sí que la desidia que uno hace. Pero pues sí, la verdad sí es importante porque pues mientras se detecte a tiempo pues tiene solución. Pues por decidir, de que no queremos que nos vean. Que a veces dicen uno porque no tengo, pero como ahorita que están haciéndolo hasta gratis, aprovechar también. Actualmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Michoacán existen 256 pacientes en tratamiento, de los cuales dos casos son menores de 35 años.